Yo soy veterinaria de profesión y a lo largo de toda la carrera me fui más derivando hacia el tema de la veterinaria de campo hasta que encontré un poquito mi lugar. En ese proceso conocí a mi actual socia y lo que tenemos ahora es una pequeña quesería artesana en el pueblo de Bustarviejo que está compaginada con una ganadería extensiva de cabras lecheras y elaboramos diferentes productos lácteos con la leche de nuestras cabras y las cabritas pastorean diariamente por el valle de Bustarviejo y además aprovechamos todos los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición. La finca tiene unas 200 hectáreas de las cuales 18 son de faja cortafuego que gestionamos exclusivamente con el pastoreo de nuestras cabras y por otro lado tenemos huertos de verduras de temporada que se abonan exclusivamente con el estiércol de nuestras cabritas. Más pronto que tarde empezaremos a utilizar unos nuevos GPS que nos van a permitir hacer cercados virtuales en una aplicación lo que nos va a permitir ir moviendo el ganado por toda la finca de forma que se van a ir comiendo todo el pasto en parcelas y vamos a poder hacer lo que se llama pasto regenerativo y regeneración de toda la biodiversidad de flora que tenemos presente en la finca. Nuestros quesitos son todo queso artesano y los podéis conseguir en nuestra tienda en Bustarviejo y luego además tenemos diferentes puntos de venta que se pueden ver todos en la página web que es lacapeluza.com y además trabajamos con grupos de consumo. A una mujer que quiere emprender le diría que se lance, que se consigue con mucho trabajo y esfuerzo pero que al final no hay que tenerle miedo y somos nosotras mismas muchas veces las que nos cortamos las alas y nos impedimos dar ese paso a lograr lo que queramos lograr. Lo hemos recibido con muchísima ilusión el premio porque al final después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, muchas veces de desilusiones luego muy buenas noticias también pues al final precisamente esta es una noticia estupenda que nos ha permitido subir los ánimos recargar pilas, recargar baterías y seguir con muchísima ilusión trabajando en nuestro proyecto lo recibimos estupendamente. Somos clave en el medio rural.